¡Vamos! ¡No saliste el cual! ¡No saliste el cual! ¡Pamarte! ¡Lichas! ¡Sobie! ¡Bien! 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 ¡Seguís! ¡Seguís! ¡Seguís, seguís, seguimos! ¡Listos! ¡Listos! ¡Vamos nada bien! ¡Viva! 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 ¡Chao! ¡Chao! 3 de Cuyo, resultado parcial, Cuyo 7, Lagos 7 ¡Chao! ¡Vamos! 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 ¡Sácalo, sácalo! 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 ¡Aplausos! ¡Acomas! ¡Los balas! Atrás, por favor Atrás ¡Simán! ¡Adsí! ¡Listo! ¡Eh! ¡Risto! ¡Bato! 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 ¡Dale! ¡Bato! Trae, dale, carajo. Trae de Cuyo, resultado parcial. Cuyo, 14. Lago, 12. 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 Lago, 12.